¡Hola, claneros! ¿Qué tal? Hoy es miércoles y vamos con Mazo Mix. Hoy, hoy, hoy os tengo una sorpresa brutal y es que resulta que Daniel Leiva me ha dicho ¡Haz el mazo! ¡Rápido y furioso! Si alguien no lo conoce porque es el título de la película en Latinoamérica, España, etc. Resulta que es Fan and Furious, ¿vale? En esta gran trilogía. Después pasó a ser una de las películas más vistas, las más prolongadas. Bueno, bueno, bueno. Por ahora, la última película es Fan and Furious 8, ¿vale? Que está guapísima. Han hecho otras películas muy, muy chulas. Toretto, tenemos a Brian, tenemos... Bueno, bueno, no me voy a liar, no me voy a liar porque fijaros los personajes que me ha dicho por aquí. Daniel Leiva ha dicho. Toretto, el gigante. Leti, la valquiria. Roman, Pierce, el montapuerco. Hop, el gigante noble. Parker, el príncipe oscuro. Sam, el leñador. Brian, que descansa en paz. Menudo tío grande ese. El príncipe y Han, el mago, ¿vale? Bueno, nos enfrentamos, ¿vale? A este gran desafío. El mazo de rápido y furioso en Clash Royale. Conseguiremos ganar alguna partida sin defensas, sin hechizos, sin ningún tipo de hechizos, ¿vale? Solamente... ¡Ey, ey, ey! Empieza rápido, empieza rápido, rápido. Ahí está, vamos. Vale, solo un duende le estaba dando. Y... ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Voy a poner el príncipe oscuro. Ahí va para arriba. Ahí van dos príncipes. Vamos, ni me lo creo, ni me lo creo. Que eso es corona. ¡Uy! ¡Qué suerte, tío! Bueno, bueno, todavía tengo, todavía tengo la suerte... ¡Uy, casi! Todavía tenía la suerte que le iba a dar el príncipe, pero al final le dio solo el príncipe oscuro. Y se le ha liado. Se le ha liado bastante, porque para haber gastado ahí 7 delixir en defensa... Estoy contento, estoy contento, claneros. Así que tenemos por aquí al bueno de Roman Pierce, ¿vale? Le ha puesto aquí un montapuerco. Que, bueno, el montapuerco ya sabéis que Roman es negro. Pues negro, del tirón. ¿Vale? Vamos a empezar a crear un push chulo. Por ejemplo, podemos poner aquí montapuerco con... No, lo vamos a dejar solo. El montapuerco que gaste algo. Vale, gastan los esbirros. Así que esto rápido por aquí. Y el leñado por aquí. ¿Por qué os pensaréis que ahora ponga el leñado? Porque fijaros hacia dónde va la hacha. Hacia... ¡Oh, tío! Pero ¿cuántas veces va a tener el tornado del chaval este? ¡Menuda suerte! ¡Menuda suerte! Pero bueno, no pasa nada. Príncipe rápidamente por la izquierda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no dejó ni cargar! ¡No dejó ni cargar el príncipe! ¡Ah, había que haberlo echado más para atrás! Si hubiera cargado de un toque, ¿vale? Con la lanza y con la carga, hubiera matado un... Un bárbaro... Nada. De un punzazo, ¿vale? Y eso la verdad es que mola bastante. Tío, el príncipe oscuro que le dan las dos torres. Bueno, la tenemos a 1800. Eso pinta guay, ¿vale? Lo que no pinta guay es que el chaval tiene prácticamente de todo contra mi mazo. Ese verdugo con el tornado me mosquea. Me mosquea y bastante. Pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a hacerle la 13-14, que es montapuerco. Gigante defendiendo. Gigante tanqueando. Y el mago de hielo detrás. Creo que tiene que poner ya a los bárbaros. O algo, porque si no el montapuerco va a llegar y va a machacar esa torre. Ahí está. Ahí está. Sigue dándole caña. ¡Vamos! Esa torre a 592. Vale, os recuerdo una cosa importante. Y es que yo tengo solamente un... Oye, oye, oye. Me acabo de dar cuenta de una cosa importante. No tengo nada que atacar al aire. No tengo nada que atacar al aire. ¡Vamos! Bien, 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 bien defendido. Bien defendido. Ahí lo tenemos. Menuda rabia, tío. Cómo molan las rabias. Menos más que tenemos por lo menos el hechizo de apoyo del gran leñador. Porque mola una barbaridad. Ahí tenemos de nuevo todos bien juntitos con el tema del tornado. Vamos ya, tío, príncipe. Venga ese príncipe. ¡Venga, el baile de vida! ¡Bien ganamos, claneros! No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo que hemos ganado con un mazo que solo tiene una carta que dispara al aire. Solo tenemos una carta que dispara al aire. Y es que además... Espérate. Vale, vale, vale. Digo, ya me estaba poniendo nervioso. Y es que además sin hechizo. Solo una carta que dispara al aire. Dos príncipes. Unas cosas más raras. ¡Madre mía! ¡Qué cosas más raras! Bueno, como ya sabéis, estoy chetado. He utilizado todos los potenciadores. ¿Vale? Y tengo, pues, el cofre más rápido. Tengo el cofre de clan súper guapo. Y 300 cada vez que gano. ¿Vale? Así que vamos a acelerar esto. Que quiero que me toque un cofre de oro. Y la siguiente corona. Le vamos a dar caña al cofre de coronas. ¿Vale? Y ya veréis lo que es el cofre de coronas chetado. Si podéis gastaros gemas, gastároslas en los potenciadores. ¿Vale? Pero si además podéis gastaros gemas en los grandes desafíos. Siempre, siempre, siempre. Mejor gran desafío. Que otra tontería de cofre. Cositas así. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Gemas en grandes desafíos. Porque es lo más rentable. ¿Vale? ¿Ahora qué hago? ¡Que no tengo más! ¡Tío! ¡Tío! No tengo nada que ataque al aire. Y me ha machado a mí. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¿Qué hago? Antes no he puesto el gigante noble en toda la partida. Venga, voy a poner el gigante noble. Venga, me la juego contra Mr. 350Z. Este tío no tendrá un Nissan de esos. A ver, hay un Nissan que se llama 350Z. Y otro 370Z. Que es el nuevo, el potente. Ese Nissan sí que vale. Y resulta que este tío se llama Mr. 350Z. No creo que sea tan cazurro de ponerse el nombre de un clan. No creo. Pero vete tú a saber. La vidla que me están liando aquí. La vidla que me están liando aquí. Valkyria, te necesito ya, ¿eh? Te necesito ya. Imposible defender tú. ¿Me dice gracias? ¿Me dice gracias el tío? ¿Pero este qué se cree que es? ¿Este quién se cree que es? Que porque estoy haciendo mazo mix con el mazo de rápidos y furiosos. ¿Me puedes decir gracias? Pues voy a luchar con toda la fuerza de Anikilo, ¿eh? Te estoy retando, chaval. Te estoy retando. Y porque... ¡Eh, eh! Se llama 350Z, ¿eh? No digo nada. Pero este tío quiere una carrera. Quiere, quiere... ¿Sabéis lo que quiere? Arreglarlo en el asfalto. Como me lo encuentro por la calle, le voy a retar, ¿eh? Le voy a retar al más rápido. Vamos a apostarnos los coches. Los coches. Como en Fang of Furious. Vale, es que... ¿Qué hago contra eso? Quiero que me lo diga. ¿Qué hago contra eso? Si es que no puedo hacer nada. Ahí están leñados. Por lo menos tenemos la furia. Vamos. Todavía no han lanzado el montapuerco. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Menos más que no he puesto el montapuerco, tío. Voy a poner esto. Voy a poner esto. ¡Corre, corre, corre, corre! Mi mago. Mi mago resiste. Resiste mi mago. Genial. Rápidamente. Valkyria. Guapísimo. Venga esa Valkyria a tope. Estoy pensando en poner el leñador también. Porque le va a salir la furia ahora al leñador. Y quiero poner mi montapuerco. Ahí está. ¡Oye! 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 Venga, mago de hielo. Otro mago de hielo. Necesito defensa aérea. Como sea. Eso es corona. Eso es corona para aniquilos. Yo sabía que teníamos que arreglarlo en la carretera. Yo sabía que te ibas a reventar. ¿Vamos? ¡No, no, no, no! ¡Mis magos! ¡Mis maguetes! Bueno, bueno, bueno. Lo hemos aniquilado todo. Estoy súper contento. 19 segundos. Vale, rápidamente Valkyria por aquí. Venga, Valkyria. Dale ahí una vuelta. Fenomenal. Fenomenal. Vale. Príncipe por el otro lado. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa con el espejo? ¿Este tío de qué va? ¿Este tío de qué va? ¿Qué se cree? ¿Que puede contra aniquilo? Pues no. No puedes contra aniquilo. Vaya. Eso no me lo esperaba. Era lo último que me esperaba. Que pusiera un enjambre de esqueletos. Que pusiera... Vaya, hombre. Qué mala suerte la mía. Hasta el leñador ha llegado a torre, compañeros. Hasta el leñador ha llegado a torre. Vale. Hay que tener cuidado ahora, ¿vale? Valkyria de nuevo aquí. Rápido. Esto aquí. Está dándole a mi torre, ¿eh? Está dándole a mi torre. Vale. Leñador por esta zona. Que nos cargamos rápidamente todo eso. Vale. Y otra vez el bicho ese. Vale. Voy a hacer... Voy a intentar hacer algo. A ver si hay suerte. Y me llevo... ¡No! Tío, tío, tío. La estamos liando, ¿eh? La estamos liando. El 350Z este. Rápido, Valkyria. ¡Vamos! ¡Vamos, Valkyria! Que me están dando la torre. Que llegan unos duendes. Gracias, me dice otra vez. Gracias. Este tío... Este tío... Hay que machacarlo, sea como sea, ¿eh? ¡Madre mía! Me estaba vacilando, ¿eh? Me estaba vacilando. ¿Pero qué te expresas? 350Z. Ese coche ya tiene más de 10 años. Vete a tu casa, hombre. Lo hubieras perdido, que lo sepas, en una batalla. En una carrera, ¿eh? En una carrera. Pero bueno, ya sabéis que yo normalmente me meto en el personaje, no soy tan, tan agresivo. Y bueno, esto está acelerado. Ya podría haber tocado una legendaria por haber perdido esa batalla tan, 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 tan difícil. Bueno, vamos a tope. La tercera. Como siempre, ya sabéis que jugamos al mejor de tres. Hemos ganado una. Hemos perdido la siguiente. Así que esta es la definitiva. Va por todas las tropas del Clash of Clans del Exit normal. Vamos a por todas. Voy a empezar con Gigante. ¡Gonza! Vale, Princesa. Mmm, Princesa. Vale, lo bueno que la Princesa es que yo tengo todas las cartas que da igual que le hagan daño salpicadura, ¿sabéis? Vale. No sé qué hacer. Uf. ¿Qué íbamos a hacer? Si no podíamos hacer nada contra esa Princesa. Montapuerco, me la juego. Me la juego. Ha puesto allí el horno. Pues Montapuerco, lo veo bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Bien! Genial. Y ahora, el Mago de Hielo por aquí. ¡Madre mía, Montapuerco! ¡Se está poniendo fino! ¡Vamos! Vale, y esto desde atrás con potencia a darle caña. Tío, lo puedo matar. ¿Pero qué nivel son esos bichos? Pero... ¡Que dónde va mi verdura! ¿Dónde va? ¿Pero qué hace? ¿Dónde va mi...? Bueno, por lo menos va a llegar a torre. Sí. Se la ha jugado de una manera. ¿Habéis visto lo que ha hecho el Príncipe Oscuro? Se ha ido a Punta Cana, pero nunca mejor dicho, ¿eh? Nunca mejor dicho se ha ido de fiesta. Y menos mal que puedo distraer a los esbirros. Si no es que me iban a hacer pedazos la torrecita esa. Vale. Se ha ido totalmente de fiesta. Yo le había puesto a los bárbaros el Príncipe Oscuro y ha dicho que vienen por aquí unos cuantos duendes. Vamos a ir a por ellos. Y se ha alargado el Príncipe Oscuro, tío. Se ha alargado. Se ha ido por el otro lado. Se ha ido por el otro lado. Vale. Vamos a pensar bien cómo ganamos a Gonza porque hemos venido a jugar al mejor de tres y al mejor de tres es la definitiva, ¿vale? Así que voy a poner esto por aquí. Después de esto le voy a poner aquí detrás el Príncipe Oscuro y voy a esperar, ¿vale? Bien, bien, bien. Genial. Tío, mi Mago de Hielo cómo no puede contra los... Tío, está... Estoy abajo, ¿eh? Estoy abajo de la cadena alimenticia, clanero, de los coches de Fang and Furious. Resulta que estoy abajo del todo. Me está sacando uno... Uno... El leñador, el leñador. Vamos. Ahí está mi leñador. Vamos. Vale, le voy a sacar. Tío, tío, tío. El Príncipe aquí. Rápido. El Mago de Hielo aquí. Rápido. Yo que sé. Algo, rápido. Algo. Vale, me tumba en la torre. Imposible parar. Imposible parar. Si es que no tengo nada de aéreo. Vale, Montapuerco. Con eso que va por ahí. Lánzame, lánzame. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Tío, tío, tío. Montapuerco. Tiene mucha vida el Montapuerco. Vale, 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 vale. Rápidamente esto. 26 segundos. Vamos, tío. Gigante noble. Vamos a por todas. Tenemos Valkiria. Tenemos ahí de todo. Venga esa Valkiria. Vale, vale. Está cambiando de zona. Está cambiando de zona. Quiere ir a por todas. Vale, vale. ¿Yo qué hago aquí? El leñador. Yo qué sé. ¿Qué hago? Tío, ¿cómo paro los esbirros? Sí, es imposible parar los esbirros. Bueno, bueno, bueno. Que no se diga. Todavía no ha terminado esto. Quedan 4 segundos. ¡Clareros! He ganado una partida. Que no se diga. Aquí el rápido y furioso de Aniquilo ha ganado una partida. Y quien quiera. Gonzalo, el 350ZS. Nos vemos en el asfalto con mi coche. Claro que sí, hombre. Que yo soy Toretto. Y no vean, no vean. Que le quito el capó a mi coche y corre más. Y además le hago el truco ese de la gasolina. No sé si habéis visto la última película, la octava. Justo cuando empieza, resulta que su hermano está en Cuba. Y pierde su coche porque le debía dinero a un tío. Y resulta que Toretto le reta. Le echa una carrera al que le debe dinero el hermano. Total. O su primo. No me acuerdo quién es. Y resulta que al final le quita el capo. Le quita los asientos. Se queda el chasis totalmente limpio. Y le hace un truco que por lo visto le entra más... Ah no, que no se oxigenaba, ¿vale? Que no se enfriaba el coche y al calentarse daba más vueltas. No sé lo que hacía, pero corría un montón más y molaba muchísimo. Así que bueno, claro. Este ha sido el mazo de Fang and Furious. No lo recomiendo, ¿vale? Si queréis jugar un mazo chulo. El de ayer que subí un mazo top. De los mejores del mundo, ¿vale? El jugador uno del mundo lo estaba utilizando este mazo. Y es el que recomiendo Fang and Furious. No lo hemos pasado muy bien. Se queda Toretto para la novena. Y ya nos vemos en la siguiente película, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós por todas! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.